Oye, ¿qué te pasa? Lo siento mucho, no quiero ser esta persona. ¿Qué persona? La que no puede aguantar esto, esa a la que admiran todos por su sacrificio. Pero no lo soy, no lo soy por mucho que lo desee. Yo nunca te importé, a pesar de que te amé, no te pido demasiado, solo un tiempo a mi lado. Los mensajes no contestas, las llamadas sin respuestas, se supone que me amas, pero no me lo demuestras. Dime ya, ¿qué te pasó? ¿Acaso esto se murió? No te pido demasiado, solo un poco de atención. Cuando tú me enamoraste, qué bonito me trataste, pero pasaron los meses, de repente tú cambiaste. Y cambiaste para mal, ya todo te daba igual, y los besos y abrazos ya no eran especial. Cuando eras tan normal, no pudiste mejorar, y ya era evidente que no te importaba nada. Nunca te importé. No digas aquí que yo a ti te falré, tantas las veces que te aguanté, ya es muy tarde, no te quiero ver. Nunca te importé. Ya no seré la misma de ayer, no sé por qué no quieres entender, pensaste que tú me ibas a joder, pero no. Cuando me tenías, tú nunca me valoraste. Estuve a tu lado, pero ni eso lo notaste. Y yo te buscaba, pero tú me descuidaste. Y por falta de interés, mi amor por ti, tú lo apagaste. No te pido el universo, solo un poco de tu amor. Que me quieras, que me hables en las noches, tú y yo. Mandando unos mensajes, diciéndome te quiero. El amor no se obliga cuando todo es sincero. Y uno se trata de querer solo al principio. Se trata de amarse sin final. Porque los detalles no deben acabar. Si alguien te importa, lo debes demostrar. Nunca te importé. No digas aquí que yo a ti te falré, tantas las veces que te aguanté, Ya es muy tarde, no te quiero ver. Nunca te importé. Ya no seré la misma de ayer. No sé por qué no quieres entender. Pensaste que tú me ibas a joder, pero no. Nunca te importé. Nunca te importé. Volaste conmigo. Volaste conmigo. Te volaste de mí. Te volaste de mí. Perdiste el interés Ya no me tratas igual que ayer Está claro que no me necesitas De melodía musical Ok Yeah Yo soy Mauji Contra el ESI El arquitecto musical On the beat El arquitecto musical